El Evangelio de San Marco Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo 22 del Tiempo Ordinario y en el Evangelio de la Lectura de San Marco nos dice En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos pues los discípulos, como los demás judíos, no comen sin lavárselas antes las manos, rechazándolas bien y aferrándose así a las tradiciones de sus mayores y al volver a la plaza, de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas y los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Y él les contestó Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan es vacío, porque las doctrinas que enseñan son preceptos humanos Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Llamó de nuevo Jesús a la gente y le dijo Escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de adentro es lo que lo hace impuro Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias Fraudes, desenfrenos, envidias, difamación, orgullo, frivolidad Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro Queridos hermanos, un comentario sobre este Evangelio nos lleva a esa necesidad de abrirnos siempre A las nuevas, por así decirlo, realidades que cada uno de nosotros en su vida va viviendo Es cierto, las fuentes de las cuales sale la enseñanza de Jesucristo Son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición La forma, las palabras, los dichos y las enseñanzas de Jesús Sus gestos y la manera en como la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido viviendo En nuestros antepasados, estas enseñanzas del Señor Pero también es cierto que todos nos damos cuenta que los tiempos cambian Las circunstancias cambian Y de esas cosas que forman parte, vamos a decir, de las tradiciones Hay algunas que deben conservarse porque siempre serán buenas y son buenas Y otras cosas pueden cambiar y de hecho así ha pasado a lo largo de la historia Y por eso el Señor critica algunas veces a los fariseos que se aferran mucho A esas costumbres recibidas de los antepasados Pero quizás no dejan entrar los mandamientos Y también nosotros tenemos que pensar en la vida de nuestra familia En la vida de nuestra sociedad En la vida de la Iglesia misma En la vida de nuestra sociedad política ¿Qué cosas son esenciales y qué cosas no lo son? Y particularmente en la vida de la Iglesia ¿Qué cosas forman parte de algo que es intocable? ¿Qué forma parte del corazón mismo de la enseñanza del Señor? Y de la manera como Él quiere que vivamos los mandamientos y las enseñanzas Que nos dejó en el Evangelio Y qué cosas pueden cambiar Es cierto, hablar de esto con demasiado, vamos a decir, detalle Es delicado Esto puede cambiarse, esto no Y por eso es que es una cosa que requiere de una meditación profunda de todos nosotros El Padre Francisco nos dice que hay que tener cuidado con aferrarse a cosas de la vida de la Iglesia Que no son esenciales Y que las circunstancias actuales nos pueden hacer que deban cambiar De muchos tipos Evidentemente que hay cosas que no se pueden tocar Hay cosas que son enseñanza moral de la Iglesia Y cuyas consecuencias la Iglesia ha ido desplegando a lo largo de los años y de los siglos Que ya simplemente son así Pero hay otras cosas que no Cosas externas Cosas en el ámbito de las celebraciones litúrgicas Cosas en el ámbito de la manera de presentarse la Iglesia ante el mundo Cosas en la manera de enfocar los temas actuales, etc. Es decir, vivimos en un tiempo de cambio Un tiempo nuevo, nuevos tiempos Quieramos llamarle como queramos En los cuales tenemos que tener la sabiduría de Dios Para saber qué cosas son de la esencia De aquello que el Señor nos enseñó y la Iglesia transmite Y qué cosas deben cambiar Y cada uno de nosotros tiene que tener la capacidad En su propio ámbito En su comunidad eclesial De preguntárselo, de conversarlo Y así entonces no apareceremos Muy apegado, como dice el Señor, de una manera muy dura Dejan a un lado los mandamientos de Dios Para aferrarse a las tradiciones de los hombres Esta es la sabiduría propia del cristiano Que requiere equilibrio Oración Requiere sabiduría Estudio Que ninguno de los dos pasos Por así decirlo se puede dar Dejemos de lado todas las tradiciones O vivamos todas las tradiciones No Hay un término medio Y un medio virtus Que tenemos que saber Vivir Para Cumplir aquello que el Señor nos quiere Que su enseñanza nos lleve Y nos mantenga en el camino de Dios Que toda la vida de la Iglesia sea Para dar gloria a Dios Que toda la vida de la Iglesia sea Para servir a los hermanos Vamos a pedirle María Santísima En este día Cuando ya empiece el mes de septiembre El mes de la patria Que nos ayude a todos A vivir también en la historia de nuestra nación Fiel a nuestras tradiciones Pero Captando los tiempos nuevos que vivimos Para hacer de nuestro país también Una ciudad temporal Una ciudad terrena Donde cada uno tenga su lugar Y haya un lugar para cada uno Que el Señor y la Virgen Estén presentes en su vida Y que Jesús los bendiga ¡Gracias!